De que la gente ha desbordado hacia las orillas de esta nueva locación, de este parque aquí en Jamaica Plain, es mucho más grande, yo diría que es prácticamente dos veces el tamaño del parque anterior, los políticos, los políticos no dejan de hacer política porque mira aquí está, Dios los cría y ellos se juntan aquí y allá, muy bien, muy bien, gracias a usted, todo bien, aquí compartiendo con otra gente vanileja, y de Lisa Pujol, entonces, ¿qué te parece que te conviste? Muy bien, muy bien, la organización muy bien, aquí compartiendo con gente que tenía años, la seguridad años, que no veía a mi gente que estuviera conmigo aquí, contento. Así es, ¿y tú qué decías que los políticos que... No, que aquí prácticamente estamos compartiendo con mucha gente que no veía hace muchos años, pero aparte de ese, a ese, a ese que está ahí, señor, ese muchachito que está ahí, en lo que se ha hecho en Maní, ninguno de los políticos viejos que hay ahí, ha hecho lo que se está, y en lo que... Dime Luis, ¿cómo está mi hermano? Y oye, aparte de eso, hay una mitad de años. Dime Luis, ¿cómo te sientes con toda la ovación y la gente que te quiere muchísimo? Bien, bien, aquí, con su muchachito. Estoy viviendo muy feliz aquí, un placer, un placer, gracias, gracias, gracias. No, yo no puedo contigo, porque contigo no puedo hablar, que no vengan mil gente a saludarte. Nada, nos vemos, nosotros seguimos, ¿todo bien? Sí, nos sentimos bien, la verdad que ha sido desbordante la cantidad de vanilejos que hay aquí, nos sentimos felices, está habiendo gente que teníamos 20, hermano, un placer. Que teníamos 20, 10 años sin verlo y me siento feliz de estar aquí. Nosotros, nosotros, nosotros continuamos, la verdad que, a la verdad que Luis Valle desborda, bueno, llama tanta... Desborda y demanda pasiones, la gente le llama a su muchachito permanentemente. Señores, el parque, la temperatura nos está colaborando, la temperatura nos está colaborando. La temperatura nos está permitiendo estar un poquito más fresquito, más agradable. Y yo quiero que mi camarógrafo, Feli Hungría, haga el giro de la cámara para que vea todo el entorno que tenemos aquí en esta tarde. Está mejorando la temperatura, ya el sol está bajando y la gente se siente muy, muy contento. La gente trae sus sillas y todo lo demás. ¿Cómo se siente? Bien. Bien, súper. ¿De dónde es usted? De Baní. ¿De qué lugar? ¿Del 30? ¿Del 30? ¿Y usted? De los Cajuelitos, contento de estar aquí, viendo tantos banilejos interesantes, gente importante. Él nos habla de Baní, de Baní, de los Cajuelitos. De los Cajuelitos. La provincia de Peravia. De Baní. ¿De qué lugar? Los Cajuelitos. ¿De qué lugar? De Baní. ¿De qué lugar? Del mismo Baní. ¿Y tú? Los Cajuelitos también. Los Cajuelitos, los Cajuelitos presentes aquí. En este, en este convite Banilejo. Usted está muy tranquilo. Muy, 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 muy bien. ¿Y usted cómo se siente? Bien. Está muy tranquilo. Aquí sí. Bien. Soy de Pueblo Nuevo, Baní. Pueblo Nuevo. Café Santo Domingo. 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 ¡Gracias!